Estamos aquí en la emergencia del vertedero municipal, lo encontramos con don Alejandro Bravo, funcionario municipal, para que nos comente que están trabajando con maquinaria de hace bastante rato en esta segunda emergencia que tenemos aquí en el vertedero. Alejandro, coméntanos qué está pasando y cuáles son los procedimientos que te están realizando, por favor. Bueno, hola Miguel, buenas noches. Lo que estamos haciendo ahora es generar un cortafuego nomás, porque como ves tú ya está descontrolado el fuego, así que lo importante ahora es que no se nos expanda más nomás. Entonces lo que estamos haciendo ahora con la maquinaria es hacer un cortafuego, sacar todo lo que es escombro y basura, como ves al fondo, y mojarnos, que es lo que más queremos hacer para que no se nos expanda más el fuego. ¿Ustedes a qué hora se encuentran aquí en el vertedero? ¿A qué hora surgió esta emergencia o ha estado ardiendo constantemente durante el día? Mira, a mí me llamaron cerca de las ocho y media, así que de esas ocho y media no estamos por acá. Ya empezamos a atacar todo lo que es el tema del fuego. Y aquí, bueno, la maquinaria todavía tiene cuántas horas de trabajo para poder hacer lo que ustedes quieren concretar, el cortafuego que tú nos comentas. Mira, yo creo que una hora a dos horas más, más o menos, ya vamos a estar listos con todo esto, para evitar que se nos expanda más hacia los matorrales. Hay mucha gente que se pregunta y dicen por qué no se le hace el llamado a bombero. ¿Cómo funciona esto del vertedero, Alejandro? Es que lo que pasa es que como aquí no hay en riesgo vidas ni casas, entonces, si bien bombero igual tiene la voluntad de estar acá, pero en este minuto no sacamos nada que venga para acá porque, como tú ves, el fuego ya está... Hay que tratar de contenerlo acá dentro del sector, ¿no? Claro, porque aquí se ve ya que está, si bien es cierto como tú dices, Alejandro, en un solo sector, a pesar que se ven altas fogates y todo, pero está, digamos, de una manera controlado en este sector para que no se siga propagando. Sí, correcto, estamos solamente acá, no vamos a preocupar de que no se expanda más el fuego y, como te digo, aquí ya no podemos hacer nada más, no podemos tirar agua, nace, al final gastar combustible, líquido, recursos. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlarnos.